Muy buenas a todos gente, hoy les traigo el día de hoy un nuevo video y en esta ocasión pensaba traerles un gameplay, un gameplay de donde saco algunas raches y cosas así, pero pues me decidí por esto, esto la verdad no se le puede llamar gameplay, esto más que nada es una forma de campear pero horrible, es de las cosas que más detesto de Black Ops 2, de esta minilla, que es la de buscador de blancos, y más cuando la pusieron a una ametralladora, las personas pueden hacer justamente eso, ahorita acaba de matarme él y fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que traía una minilla que estaba ahí tirado porque vi la repetición y empecé a ver, y pues esto es algo muy molesto la verdad, encontrarse personas así, aquí me vuelvo a matar con una Bonsi Betty, fíjense nada más se arrastra tantito y se va a colocar otra Bonsi Betty y se queda en el mismo lugar, también tira una carga de choque ahí para que no lo maten, o sea, eso la verdad no tiene caso, o sea, ¿para qué comprar un juego de 60 dólares para hacer esto? la verdad sinceramente es algo muy muy detestable se puede decir que las escopetas todavía tiene algo pasable por el alcance, ¿no? pero esto ya es algo exagerado, pero no, no tiene, no tiene vergüenza la verdad, usar esto está bien que quieran sacar el arma y todo, pero pues no manches, no hagan eso por favor gente en sí estaba jugando, yo estaba sacando el lanzacohetes la... lanzacohetes, no sé cómo se llama, el último creo que nada más se llama así el punto es que como no traía chaleco antibalas, siempre me mataba la Bonsi Betty traía el peso ligero y cosas para moverse rápido con el lanzacohetes y dispararlo rápido y pues eso quería enseñarles, más que nada aquí le adelanto porque pues toda la partida en sí se la lleva haciendo eso lo paso en cámara rápida porque toda la partida está tirada en el suelo ahí como homocinada con el buscador de blancos además de que es muy malo a pesar de eso, de que trae el buscador de blancos no apunta bien y pues quería comentarles eso también de que no hagan esto gente por favor porque pues cada momento que pase el juego se va dañando más, o sea, luego no va a tener sentido jugar este, perder, se puede decir el estrés un rato jugando videojuegos y te van a estar matando así sinceramente aquí ya lo había yo fichado a este tipo y ya no me interesaba la partida ni nada, lo que me interesaba era venir y matarlo a él fíjense aquí, aquí me flota la carga de choque y le tiro a un lanzacohetes pero no le atino bien y vas a un amigo mío y ahí lo mato y en sí, así me lo pasé toda la partida, ahí me burlé de él porque la verdad no manches, pasar todo el rato que te mante ese tipo en sí había muerto unas 3, 4 veces en la partida y 2 o 3 habían sido por este tipo y en sí por eso perdemos la partida, por este tipo y por su equipo la verdad no puse mucha atención en el equipo pero pues este tipo no, no manches, no tiene perdón tiene la LSAT con Bons y Betis, buscador de blanco y no sé qué más tenga pero la verdad es algo muy malo también quería comentarles de que cada cuánto subo videos los videos generalmente los subo los domingos los grabo por ahí del viernes, el fin de semana cuando tengo miren aquí otra vez se me mata con una Bons y Betis y nada más se mueve y la vuelvo a tirar ah pues sí les decía, los fines de semana cuando tengo tiempo tal vez en estos días pueda subir dos videos por semana pero pues sería muy raro la verdad, más seguro sería un video por semana y pues la verdad a veces no tengo tiempo y pues quisiera que me disculpan por ese lado y bueno siguiendo con la partida me gustaría que dejaran en los comentarios qué es lo que más les fastidia de este juego por ejemplo a mí estas minillas, estas las odio cuando las usan con ametralladoras pueden usarla con un fusil de asalto, un subfusil pero ametralladoras ya y que se pongan a una esquina, eso es lo peor que pueden hacer bueno espero que les haya gustado y esperen un video en estos dos días también nos vemos hasta la siguiente gente, un saludo a todos hasta la próxima